Dos personas fallecieron y 20 más resultaron heridas en el choque de un bus y un tráiler en el kilómetro 50.5 de la ruta interamericana. Según Edgar Guerra, titular de la Defensoría del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano de la Procuraduría de los Derechos Humanos, con esto las cifras aumentaron a 15 fallecidos en accidentes viales, mientras que 209 han resultado heridas en lo que va del año. Guerra señaló que la mayoría de los percances de esta naturaleza es por imprudencia de los pilotos al conducir a excesiva velocidad. Al respecto, Dalia Santos, portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, dijo que refuerzan los operativos en esas rutas para prevenir la conducción temeraria. Según Santos, el 85% de los percances que involucra el transporte extraurbano ocurre por el exceso de velocidad. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.